Bueno, como veis, empezamos a recuperar poco a poco ya los actos presenciales. Yo creo que estamos ya todos aburridos, está mal decirlo, en un acto tecnológico. Estamos un poco aburridos de los Teams, pantallas, y ya es hora de que empezamos a tener actos presenciales. Os pido, por favor, que pongáis los móviles en silencio, que era algo que solíamos hacer antes de la pandemia, y luego ya se nos olvida, porque hemos perdido la costumbre. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy el director de la revista Castilla y León Económica. Y hoy tengo el honor de presentar en Valladolid el primer Congreso Nacional de Servicios Sociales e Innovación Tecnológica, patrocinado por Inetum en colaboración con Oracle y Hawái. También quiero agradecer el apoyo prestado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León para poder desarrollar este evento. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala y para los que nos estáis viendo vía streaming a través de Internet, os comunico que el hashtag del Congreso es almohadillacongresossit. No me quiero extender mucho más, porque hoy tenemos un programa muy apretado y tenemos hoy la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, que nos acompaña desde el inicio en este Congreso, y de cuatro consejeras de Políticas Sociales de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Galicia, Murcia y Castilla y León. Además de altos cargos de Servicios Sociales de las Administraciones Autonómicas de Navarra y de Castilla y León, de expertos tecnológicos de Inetum y Hawái, y del director de Servicios Públicos Digitales de Red.es, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Pero como estamos en un Congreso con un alto contenido tecnológico, hoy contamos con un invitado especial, Carlitos. Carlitos anda un poco sordo, a ver, activamos, ahora. Buenos días, bienvenidos a la mañana en esta fría mañana del otro día. Un saludo especial para las consejeras de Galicia, a Islas Vasco y Murcia que nos acompañan. Por cierto, Fabriola, me han dicho que han preguntado por mí en el Parlamento de Galicia, ¿Cuándo quedas vueltas allá? Perdón, quiero un momento de presentado. Soy Carlitos y formo parte del proyecto de Inteligencia Artificial que la Junta de Castilla y León quiere implantar en las residencias de personas mayores. Vamos a comenzar el Congreso Nacional de Servicios Sociales e Ignoración Tecnológica, donde en un Congreso como este nos dio a ver que sale de ellos juntando tecnología y servicios sociales. Seguro que algo bueno. Para inaugurar esta jornada tenemos a nuestro presidente, Alfonso Fernández Magnoico, que nos va a hablar de ignoración, pero antes les deseo con José Palacín en el turno. Muchas gracias. Muy bien, pues a este paso me voy a quitar el puesto, Carlitos. Además, no lo ha dicho, pero es amigo de C3PO y RD2 y quiero que me los presente cuando termine el evento. José. Buenos días. Gracias, Carlitos, por la presentación tan amable que nos has hecho. Presidente de la Junta de Castilla y León, vicepresidenta de la región de Murcia, consejeras del Gobierno Vasco, de la Junta de Galicia y de Castilla y León, subdelegado del Gobierno, delegado territorial, vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid. Buenos días a todos y también buenos días a todos los que están conectados vía streaming al Congreso Nacional que vamos a inaugurar. En primer lugar, si me permiten, muy brevemente me gustaría presentar a Inetum. Inetum es una compañía que cambiamos el nombre aproximadamente hace unos meses, que es el origen de la fusión de dos compañías que llevan operando en el Estado español más de 30 años, la antigua informática del Corte Inglés y la compañía, el grupo GFI. La fusión de estas dos compañías ha dado lugar a una empresa de tecnología de unos 6.500 personas y, entre otras actividades, pues estamos relacionados o intentamos ayudar a los clientes de los servicios sociales en diferentes territorios y regiones. Nuestra filosofía y nuestro objetivo primordial es acompañar con nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra proximidad a las organizaciones en el proceso de transformación digital y ayudar a transformar digitalmente a la vida de las personas y de la sociedad. De hecho, nuestro lema Inetum es Positive Digital Flow. Es un lema que claramente identifica cuál es la misión de todos los que trabajamos en esta compañía. Y ya no hablamos en la compañía de digitalización, sino que hablamos de la era de la post-transformación digital. Y por eso creemos que la pandemia, de alguna manera, ha sido un impulso, una época difícil para todos nosotros, pero también un impulso para la adopción de las nuevas tecnologías. En este sentido, decirles que la vivencia que nosotros visualizamos desde Inetum ha sido que los servicios sociales han tenido durante la pandemia una exigencia muy importante, que han tenido que entender necesidades relacionadas con la autonomía, el bienestar y la vida digna de muchas personas en situaciones muy adversas durante la pandemia. Que esto ha hecho que estemos viviendo una época donde el uso eficiente de los recursos regionales que se tiene para poder atender estos servicios sociales sea muy importante y a la vez que tengamos que desarrollar un lado humano de la prestación del servicio que a veces es difícil en la adversidad en la que hemos vivido. Y por eso quiero felicitar el sobresfuerzo que el personal que presta los servicios sociales se ha realizado durante la pandemia y que ha conseguido personalizar, que ha conseguido tener un trato muy cercano a las usuarias y a los usuarios de estos servicios sociales en unas circunstancias muy adversas. Muy brevemente me gustaría contarles algunos ejemplos de cómo la tecnología de la información puede ser una palanca de ayuda. Nunca es un fin, siempre es un instrumento y como instrumento queremos ponerlo a la disposición de estos profesionales que de alguna manera puedan ejercer o tener una capacidad o una presencia más importante en su quehacer diario. Un paralelismo. Las empresas hemos adoptado el teletrabajo. Todas las empresas para poder sobrevivir a la pandemia hemos adoptado de forma masiva el teletrabajo. De hecho, ha habido algunas empresas que no pueden teletrabajar y ha habido una brecha, ha habido una discriminación durante la pandemia de aquellos que han tenido que obligatoriamente tener que hacer atención presencial. Yo les quiero felicitar porque creo que se ha dado un impulso muy importante a un concepto del teletrabajo trasladado a los servicios sociales que es la teleasistencia. Y creo que la teleasistencia ha crecido y ha crecido como tiene que crecer, desde las bases viendo cómo la tecnología se adopta, se va mejorando día a día y cómo se va incorporando a los procesos, a las formas de gestionar las personas asistidas. El enfoque no puede ser de otra manera, tiene que ser híbrido. Y los profesionales tienen que utilizar la tecnología para poder hacer atención de la asistencia y a la vez presencial. Los dos mundos tienen que convivir y se tiene que generar esa forma de trabajar. Y, además, hacer un esfuerzo en que no se deshumanicen los servicios prestados. Y esto creo que ha sido una vivencia que, por parte de todos los servicios regionales, de servicios sociales, se ha tenido muy en cuenta y se ha trabajado muy de cerca con las personas para que esa deshumanización, que hubiera sido catastrófica durante la pandemia, no se produjera. Hay otro aspecto que me gustaría resaltar, este es un poco más de futuro, que son las unidades convivenciales. Creo que están trabajando muchas de las comunidades autónomas en crear ese tipo de escenarios. Y ahí tenemos para las empresas de tecnología un reto, un reto que son los Living Labs. Cómo, de alguna manera, podemos incorporar tecnologías que pueden ser útiles para estas unidades convencionales y que, de alguna manera, ayuden a que se pueda prestar un mejor servicio asistencial y que ese servicio asistencial permita introducir las tecnologías de una forma natural, pero a la vez podamos aprender cómo utilizar esas tecnologías. Y ahí vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando la domotización de esos centros. Vamos a ir viendo cómo se va a poder hacer una cercanía de expertos a esos centros, que no hará falta que vayan físicamente a esos centros, y que los cuidadores puedan tener un soporte de mayor nivel de una forma muy directa y muy presencial. Bueno, yo creo que tenemos un camino que recorrer todos y que, desde luego, las empresas del sector de tecnología estaremos encantados de ayudarles en esta materia. Y, por último, hablando de tecnología, no puedo dejar de hablar de los datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Todas las organizaciones, las empresas privadas, hablamos de cómo hemos de gestionar los datos. Y el sector público es el que atesora mayor cantidad de datos de los ciudadanos. En este caso, quiero poner tres ejemplos muy sencillos de cómo los datos pueden afectar a los servicios sociales. Uno muy perentorio y que, durante la crisis, seguro que lo han vivido de una forma importante. El uso de los datos para poder gestionar de forma eficiente los recursos, a veces escasos, que se tenían durante la pandemia. El tener datos para poder tomar decisiones eficientes en tiempo real era fundamental. Y, a veces, los datos se tenían y, otras veces, se tuvieron que construir esas agregaciones de datos para poder tomar esas decisiones, porque ya no era un análisis específico, sino que había que tener una visión regional de los recursos y una administración regional de todos los recursos con datos eficientes y en tiempo real. Ahí creo que podemos ayudar. Hay otro aspecto de los datos muy importante que cada vez vamos a ir en muchos ámbitos de los servicios públicos, que es la personalización de los servicios. Los ciudadanos están acostumbrados a recibir unos servicios cada vez más personalizados. Y el tener los datos y poder profundizar en el uso de esos datos para generar planes personalizados de atención va a ser una realidad cada vez más demandada. Y eso, además, va a permitir que se adapte mucho mejor a la realidad del servicio social a cada una de las circunstancias en las que el usuario o la usuaria van a requerirlo. Y, por último, hablar de los datos anonimizados. No solamente tenemos los recursos, tenemos las personas, pero también tenemos las políticas poblacionales que se pueden hacer en una región. El poder disponer de datos anonimizados que nos permitan hacer análisis estadísticos para ver tendencias, para hacer predicciones y para poder proyectar escenarios a medio plazo o a largo plazo es fundamental. Ese es otro trabajo que se tiene que desarrollar, que se tienen que crear los escenarios de ley de protección de datos. Ahí intervienen otros aspectos fundamentales, pero que todos ellos van a configurar el nuevo modelo. Bueno, son algunos ejemplos, hay muchos más y no me quería extender. El ideario de los servicios sociales que vamos a comentar a lo largo de la jornada de hoy yo creo que va a ser interesante, muy importante. Y la pandemia nos ha traído lecciones, nos ha acelerado cosas y que van a formar parte de esta nueva forma de actuar, de estas nuevas políticas sociales que vamos a tener que incorporar. Y tenemos algo que nos va a ayudar en todo esto, que son los fondos europeos. Los fondos europeos son algo, no para hacer innovación disruptiva, creo yo, para poder hacer que todos estos planes que ya teníamos antes de la pandemia, que durante la pandemia los hemos tenido que poner a veces de forma precipitada en marcha o que hemos detectado esas necesidades, los podamos acelerar. Y el uso de los fondos europeos en esta línea, sin ninguna, va a consolidar un nuevo modelo de prestación de los servicios sociales y acelerarnos a todos en conseguir el objetivo que pretendemos. agradecer a la Junta de Castilla y León por la celebración de este congreso, agradecer la presencia del País Vasco, de Galicia, de Murcia y de Navarra en poder estar aquí presencialmente, al resto de comunidades autónomas que seguro que estarán conectadas online, pues también agradecer su participación a todos los asistentes, también a nuestros socios, Coahuila y Oracle, que han hecho posible este congreso y que los utilizamos continuamente en nuestras plataformas tecnológicas para la transformación digital. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, Josep. Para inaugurar hoy la jornada, contamos con la presencia de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Presidente. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero agradecer la presencia de las consejeras de Euskadi y de Galicia, la vicepresidenta y consejera de Murcia, por supuesto también de Castilla y León. Quiero agradecer a Josep por estar hoy aquí en representación de Inetum, por sus palabras. Y, por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que aquí están y agradecer la presentación que nos ha hecho Carlitos. Creo que es un congreso especialmente interesante. Agradecer a quienes, utilizando las nuevas tecnologías, ya que hablamos de ellas, nos están siguiendo, están inscritos, más de 400 personas, se me comentaba al inicio de este acto. Yo creo que es muy interesante. Por tanto, muchas gracias a todos, gracias a Inetum, gracias a la consejera de Isabel de la Junta de Castilla y León y a todo su equipo que está aquí presente. La verdad es que, amigas y amigos, en Castilla y León tenemos unos servicios sociales que están entre los más valorados de toda España. Esto no es por casualidad. Hay un compromiso político del Gobierno de Castilla y León, de manera continuada y sostenida en el tiempo, de apostar por ello. Y también quiero agradecer el trabajo de todas las personas que, de una manera u otra, trabajan en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito público, en el ámbito privado, porque son, desde luego, el eje clave fundamental, junto con ese compromiso político, para que tengamos unos servicios sociales también valorados en el conjunto de nuestro país. Ese es el compromiso que tenemos desde mi Gobierno y una apuesta clara por la modernización en todos los ámbitos de la vida, pero muy especialmente que esa modernización, esas nuevas tecnologías, sean esa gran palanca de avance en los servicios sociales. Creo que es algo en lo que coincidimos todos y aquí hay personas que se dedican de manera cotidiana y que coinciden con este planteamiento. La acta tecnología aplicada a los servicios sociales aumenta, por un lado, nuestra capacidad de respuesta, también nos ayuda a acortar los plazos de respuesta en aquellas cuestiones que haya que acortar y también nos permite algo muy importante, facilitar, ayudar, mejorar la atención a las personas. La digitalización está entrando de lleno en el mundo de los cuidados personales y creo que nos está ayudando a crear unos servicios sociales, por un lado, más eficaces, por otro lado, más completos y personalizados y, por último, unos servicios sociales todavía más sensibles. Yo creo que la domotización y la robótica tienen que ponerse siempre al servicio de las personas más vulnerables. Ya está ocurriendo, lo podemos comprobar, aquí hay ejemplos, Carlos, Carlitos nos ayuda a ello. Y como también explicaba Josep, los fondos europeos van a ser una oportunidad que vamos a aprovechar al máximo. De hecho, mi Gobierno va a invertir cerca de 200 millones de euros, en concreto 194 millones de euros hasta el 2023, para que nuestros servicios sociales avancen en clave digital, para modernizar los espacios existentes, las instalaciones que ya están desarrollando esos servicios sociales y llevar también lo mejor de la tecnología a las personas en residencias, por un lado, pero también en los hogares de las propias personas. Queremos convertir en casas inteligentes al menos 200 domicilios de personas con gran discapacidad en nuestra comunidad autónoma, precisamente para aumentar el bienestar de ellas y, sobre todo, para hacer la vida más fácil a quienes sufren esa gran discapacidad o también para quienes tienen que cuidar de estas personas que la sufren. La vida cotidiana la tenemos que hacer más fácil a todas las personas. Por eso queremos impulsar sistemas de inteligencia artificial en residencias, en hogares, con sensores, con robots, con sistemas para mejorar los cuidados de larga duración. Queremos incorporar elementos tan importantes como andadores inteligentes, sistemas avanzados para mejorar, para avanzar, para progresar en aquellos elementos de carácter personal como la higiene y también extender la teleasistencia avanzada de manera gratuita a los mayores de 65 años que así lo demanden o lo requieran al Gobierno de Castilla y León. Queremos implantar los dispositivos específicos para detectar el fuego, el humo, el gas, los detectores de fugas o inundaciones y otros sensores que también nos permiten, nos ayudan a evitar riesgos innecesarios en la vida cotidiana de las personas mayores o las personas que necesitan la ayuda de la Administración Pública. Estamos implantando también, lo he dicho en alguna otra ocasión y creo que es importante recordarlo, implantando por primera vez un plan para las personas mayores que viven en soledad. Estamos hablando de 145.000 personas, nada menos, en nuestra comunidad autónoma que viven solas y que tendrán derecho a prestaciones específicas por esta situación, incluso aunque no tengan ninguna otra necesidad económica y social. Creo que las personas mayores tienen que saber que estamos a su lado y, sobre todo, aquellas personas mayores que más nos necesitan, que sepan que van a tener al Gobierno de Castilla y León a su lado. Vamos a aprovechar la transformación digital para acortar los plazos administrativos. Saben ustedes que ya hemos reducido a dos meses el reconocimiento del derecho a la dependencia y en menos de un año queremos reducirlo a un solo mes porque me parece crucial. En Castilla y León apostamos por la innovación social. La innovación social consideramos que es una herramienta estratégica para generar respuestas a las nuevas necesidades sociales y que permite, además, combatir un elemento que ataca nuestra tierra, como es la despoblación. Con el apoyo a las personas para que puedan fijar su residencia en el territorio, esto es un elemento fundamental para luchar contra la despoblación. Decir que, desde el ámbito de las políticas de servicios sociales, tenemos una concepción ética, innovadora y también en red de atención de los cuidados de larga duración, donde las tecnologías van a apoyar, pero nunca van a poder sustituir el trabajo de los magníficos profesionales, porque ese calor humano, por mucho que nos pueda ayudar, Carlitos, es absolutamente insustituible. Creo que sí, como decía, las nuevas tecnologías nos apoyan. Las nuevas tecnologías van a ayudar a la personalización del cuidado a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad o de dependencia, a reforzar, en definitiva, los cuidados y hacer también un seguimiento proactivo de todas las personas que necesitan este tipo de cuidados. Creo que, además, la tecnología es un pilar fundamental en la atención a la dependencia 5.0 que estamos implantando en Castilla y León y en nuestro nuevo modelo de atención residencial. Creo que hay experiencias interesantes. Aquí vamos a tener la oportunidad de conocer algunos ejemplos simbólicos e importantes del trabajo, del avance, de lo más florido, granado y exitoso de la atención de los servicios sociales en nuestro país, Euskadi, Galicia, Murcia, también nuestro ejemplo, lógicamente, de Castilla y León. Quiero reconocer vuestra labor, vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y también vuestro ejemplo que de todo el mundo se aprende y especialmente de los mejores. Queremos que este Congreso se visualice con claridad ese gran salto adelante que son las nuevas tecnologías en el apoyo, en la ayuda al cuidado de las personas. Yo creo que, para seguir buscando entre todos, precisamente algo que creo que es un elemento fundamental de mi gobierno, la protección a las personas, la protección a quienes lo necesitan, que es algo que nos identifica y nos caracteriza a mi gobierno y a esta tierra. Muchas gracias. 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 Gracias.